La vida de las dos niñas fotografiadas mientras daban su clase afuera de un restaurante de comida rápida en California está a punto de dar un vuelco. Su historia se hizo viral y en poco tiempo les han donado más de 140 mil dólares. Su madre habló con Noticias Telemundo. Juan López Venegas tiene el testimonio. La imagen toca el corazón de cualquiera. Dos niñas sentadas en el piso utilizando el internet inalámbrico para hacer su tarea afuera de un restaurante donde lo ofrecen gratis. Los niños fueron allí porque no tenían nada, nada, internet querían estudiar. De acuerdo con el medio USA Today, hoy el distrito escolar Salinas Elementary, donde estudian las niñas, trabaja para que sus más de 8 mil estudiantes reciban lo necesario y tengan internet en su casa. Para las niñas y su mamá la necesidad es mayor, ya que hoy no tienen vivienda permanente, pero gracias a la foto están recibiendo ayuda. Me ayudaron a buscar dónde meter las cosas y ahora me buscaron dónde vivir, que sea una semana. La ayuda será mayor gracias a las redes sociales y una cuenta de GoFundMe creada por una conocida. La cuenta de GoFundMe para las niñas y la mamá ha recaudado 142 mil 252 dólares hasta ahorita. La hemos conectado con una contadora pública que le ayuda a manejar los fondos. Hoy esperan recibir el dinero donado y la madre confía que gracias a su caso, otros niños con el mismo problema también reciban ayuda. Quiero que le ayuden a todos los niños que están ocupando internet. Una necesidad difícil para muchos que hoy viven en hogares de bajos recursos. Durante el transcurso de nuestro reportaje contactamos al Consulado de México en San José, California, quienes se han movilizado para ayudar a la madre a obtener una identificación que es necesaria para poder adquirir los fondos que han sido donados a ella y a las niñas. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.